Con una caricia y un beso en tu piel Todo mi cariño yo te entregaré Porque tú eres todo lo que yo anhelé Eres la chiquilla que siempre soñé Cada día que pasa te amo más y más Y en mi pensamiento siempre, siempre estás Tu cuerpo de diosa quisiera tocar Y tus dulces labios quisiera besar Y ahora dime, dime si me puedes dar Todo tu cariño yo te quiero amar Ahora dime, dime si podré tener De tus dulces labios y el sabor a miel Cada día que pasa te amo más y más Y en mi pensamiento siempre, siempre estás Tu cuerpo de diosa quisiera tocar Y tus dulces labios quisiera besar Y ahora dime, dime si me puedes dar Todo tu cariño yo te quiero amar Y ahora dime, dime si podré tener De tus dulces labios y el sabor a miel Y ahora dime, dime si me puedes dar Todo tu cariño yo te quiero amar Ahora dime, dime si me puedes dar Y ahora dime, dime si podré tener De tus dulces labios y el sabor a miel Los malos veros de la tierra